Bueno, vamos a empezar ahora, realmente teníamos que empezar acá la afirmación. Bueno, vamos a ver el tercer módulo que se trata en principio de firma ágil y armar los lotes. La única firma ágil es la posibilidad de, frente a varios despachos que tengo que firmar, en lugar de entrar uno por uno, el sistema ahora tiene la posibilidad de armar lo que se llama un lote y después ir y firmarlos todos en conjunto. Desde ya que cada organismo va a tener que implementar una manera, digamos, de cómo llegar a esa situación luego de haberlo supervisado. En un juzgado de familia, por ejemplo, ellos tenían que, primero para que se fuera a avisar y a controlar y a revisar antes de firmarlos, por el riesgo que implica firmar todos de un solo movimiento, ponían previamente firma juez o firma secretario. O sea, diferenciaban para poder decir, bueno, primero se ve, se revisa, se controla, y entonces, a partir de ese momento puedo armar el lote. Para poder armar el lote, sí o sí, el estado del trámite tiene que estar a la firma. Yo no voy a poder seleccionar si ese trámite figura, por ejemplo, a la firma secretario o a la firma juez. Por eso, después, cada organismo decidirá cómo reestructura, si es que lo pone en funcionamiento, esta herramienta. No es de uso obligatorio, pero bueno, hay organismos que sí que le han, digamos, no todos los trámites, no todo se firma a través de la firma por lotes, sino que ellos se han seleccionado de acuerdo al fuero, yo he notado eso, en día climática. En laboral, por ejemplo, todo lo que era apertura de cuenta, bueno, lo hacían como un lote. ¿Cómo se abre ese lote? Tenemos que ir dentro del menú principal de Augusta, acá, tareas masivas, y el último de los ítems que se ha agregado dice firma por lote. En este PowerPoint o el video van a ver que acá dice, lo hemos puesto bien grande, como para que, porque además le dicen, no funciona, no, no es que no funcione, solo los puedo seleccionar si están a la firma. O sea, los trámites, que su estado sea la firma, pueden ser seleccionados para armar un lote. Yo dije, un lote, es como una... Antes decía, poneme el despacho o el trámite en la pila, que después lo firmo. Sería un poco imaginariamente como armar la pila de trámites o de pedientes que yo entonces tengo que firmar. Estamos acá, donde dice firma por lotes. Quizás yo diría que más que firma, ahí sería armar por lotes, porque lo que realmente se concreta a la firma es cuando vamos al módulo de firma ágil. Acá es la preparación para el lote. Y aquí vemos, bueno, en este caso la pantalla que capturamos es justamente de un organismo que ya tenía armado varios lotes. Y efectivamente del Tribunal de Trabajo 1 de San Isidro, que me tomó el entendimiento de capturar la pantalla, para que vean que realmente le dan uso. Entonces, fíjense, la sentencia definitiva por Canabal, que es uno de los jueces, este es otro de los jueces, las transferencias, las van diferenciando por fecha, ¿sí? Y acá tenemos muchas transferencias. ¿Qué es lo que vemos en esta pantalla? Primero el organismo. ¿Qué es lo que podemos seleccionar? Normalmente ya por defecto, la fecha viene una semana, pero ustedes pueden poner, si ustedes pueden armar un lote cada dos días, digamos, ir curándolos, bueno, las fechas y las modalidades de esta selección, evidentemente están de acuerdo a cómo lo implementen en el juzgado. Bueno, tenemos también que podemos identificar por número del lote o por la descripción. Después, si yo acá pusiera transferencia, me van a aparecer todos los lotes cuyo descripción era transferencia. Son cinco íconos. ¿Qué son? Uno para crear el lote, el otro para modificar, el otro para eliminar, el cuarto para visualizar cuáles son las causas, mejor dicho, los trámites que han sido incorporados en un lote y el último, bueno, ya es muy obvio, la impresora, ¿sí? ¿Cómo se agrega o cómo se arma un lote? Tenemos que cliquear, dijimos, en este de acá, ¿sí? Para agregar. Y nos va a hacer el acto seguido esta pantallita. Bueno, vecinos, ¿a qué organismo estoy trabajando? Se tomó de la sanitaria de un portafuario. Las fechas, yo puedo pautar de qué fecha, puedo buscar los que están a la firma. Es importante que vean ustedes que dice una descripción. Cédula, transferencias, sentencias y la fecha. Ustedes, bueno, nuevamente, de acuerdo a la modalidad del trabajo, podrán ponerle la descripción que más se adapten a que pueda ser reconocido. Después, ¿se agrega o se eliminan lotes? ¿Sí? Y de este lado se acuerda agregar y en el otro lado es eliminar. Ahora después, cuando lo veamos en la pantalla, vamos a practicar de esto también. El otro lado dice el número de causa, la carátula, la fecha de estado, el tipo de trámite que hemos elegido, la firma y observaciones. Y de este otro costado, del lado derecho, esto es importante, se acercan los funcionarios que tienen firma y que van a ser los que van a firmar el lote. ¿Pueden ser dos o varios? Si es un tribunal, por ejemplo, el tribunal de trabajo, yo tendré que poner en aquellos que tienen que ser firmados por los tres, los pondré en el orden que corresponda. Bueno, esto, una vez que lo voy creando, me va a permitir tener los datos de la causa y una vez que ya tengo armado el lote, se pone a aceptar y se continúa. Es así de simple armar el lote. ¿Cómo voy a agregar? Cuando cliqueo acá en esta que dice agregar, lo que estoy haciendo es diriéndole al sistema, mostrame todas las resoluciones, trámites, da la casualidad, bueno, acá el ejemplo a veces, con nosotros para facilitar la tarea, repetimos muchas veces un mismo tipo de trámite, pero puede ser cualquier tipo de escrito que tenga que ser firmado, ¿sí? Entonces, filtros establecidos, dice acá, trámite de la causa, acá me da la descripción, lo que veíamos recién antes, y yo lo puedo ordenar por trámite, por fecha o por causa. Sabemos que es para refrescar la información si es que hago algún cambio. Y entonces digo, bueno, por la fecha, por lo que corresponda, yo puedo elegir, si elijo acá en la parte superior izquierda, elijo que hago. Si tengo alguna duda, puedo ver los datos de la causa exactamente acá en la parte inferior. Puedo abrir el documento, y fíjense acá, se marcan los trámites que integran el lote. Bueno, accedemos, esto está documentado, y dice acá, seleccionar, confirmar la selección. Entonces, el sistema que hace, demuestran todas las CAB, los despachos, los trámites que dicen a la firma, con las fechas que yo parametricé en el movimiento anterior. Y entonces, a partir de ese momento, yo elijo cuáles son los que van a formar parte del lote para que se firmen todos juntos. En una de las, otras veces me preguntaban, ¿y qué certeza tengo de que esté, que no voy a firmar uno que no corresponde? Bueno, ahí es donde el organismo tiene que fijar pautas muy claras de manejo para decir, de ahora en más, a la firma solo son aquellos que ya están, vuelvo a insistir en eso, porque pasó, pasó, se fueron algunos que no debían ser firmados. De todas maneras, bueno, se detectó, se puede sacar una firma, se puede sacar del lote, eso lo vamos a seguir. Pero bueno, es para estar alerta. Y esto entonces acá es el simbolito, el signo más, que indica que voy a agregar los trámites al lote. Una vez que lo tengo seleccionado, pongo agregar. Una vez que agregué el lote, vuelve a esta pantalla y entonces acá tengo la descripción. No, perdón, estoy todavía acá en la misma pantalla. Lo que hago es lo que dije. Esta es lo que estoy seleccionando. Y acá en la siguiente ya me muestra aquello que yo seleccioné. El nombre del lote, lo que comentamos recién. Y acá en la parte derecha tenemos la idea, perdón, el detalle de los funcionarios que van a firmar. Ustedes pueden elegir, por ejemplo, bueno, las aperturas de cuenta del banco, la firma del secretario, bueno, entonces, en la descripción pondré, apertura de cuenta, firma secretario, o como ponían ellos allá, la transferencia, el que tiene que firmar. En este momento, si les aparece así vacío, es porque la persona no tiene función a ver, vamos a, no sé si hay una pregunta, ¿sigo? No sé si hay una pregunta. Bueno, estamos comentando... Lilian, Lilian Bevilacqua, puede ser que quería preguntar algo, perdón. Bueno, vamos a tratar, yo lo que le voy a pedir, vamos a tratar siempre de, a ver qué, quién es el que quiere hacer una pregunta. No veo manito alzada. Me parece que por ahí se habrá... Lilian, sí. Hola. Tenés que desmontearte, Lilian. Sí, está... Es que vuelte la pregunta al chat, si quiere que escriba en el chat. Claro. Bueno, y usted lo administra, así seguimos. ¿Está? Sí, 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 sí. Bueno. A ver, ¿estamos acá? No. Ya empezamos. Se me fue de la pantalla, un segundo. ¿Listo? Voy a compartir de nuevo. Pantalla. Ahí está, bueno. No sé por qué se me va de la pantalla. Bueno, habíamos llegado acá. Decíamos que en el caso en que, por ejemplo, cuando ustedes se cliquen acá, usuarios del organismo, nos vamos a tratar de hacer una cosa, terminar primero el módulo, porque si no... a ver si ahí podemos esperar hasta terminar el módulo. Sí, les pedimos a todos que se muteen, por favor, que se estimulen. Así puede seguir la clase la profesora. Si desaparece usuario del organismo vacío es porque las personas no tienen la función de firma, que eso normalmente está en el Active Directory, tienen que consultarlo. Bueno, seguimos. Fíjense acá, por ejemplo, en este caso estamos en la misma pantalla, pero con un organismo donde todas estas personas ya tienen firma digital. Una particularidad que nos pasó y se lo comento para que los que empiecen a trabajar con esto es que si nunca se han sacado ahora la firma digital y nunca ingresaron en el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, muchas veces acá no aparecen. Lo mismo para el registro de sentencias que vamos a ver a continuación, siempre cuando les dan el token después, sobre todo si es la primera vez con la firma, ingresen una vez al portal de presentaciones y notificaciones del Poder Judicial para que impacte en las bases de datos. Bueno, ¿qué es lo que hacemos acá entonces? Dijimos, hemos creado el lote, le hemos puesto un nombre, hemos seleccionado los trámites que van a formar parte de ese lote y ahora vamos a seleccionar quiénes son los que tienen que firmar estos documentos, estos trámites. En este caso, por ejemplo, fíjense que se han seleccionado dos personas y acá cuando yo selecciono, dice, desde esta opción se puede modificar la fecha, descripción y agregar o eliminar trámites y funcionarios firmantes del lote. Ya acá es cuando entramos en la modificación. O sea, teníamos los trámites, agregamos los funcionarios firmantes y entonces fíjense que ahora ya vuelve a la página principal donde tenemos todos los lotes que hemos armado y que se han firmado. Lo que quiero que noten también, por ejemplo, es que acá ¿qué pasa si yo con el botoncito acá quiero eliminar un lote? Si tiene trámites firmados, primero tengo que entrar al lote y sacarlos y después se puede eliminar. O sea, desde el momento en que dentro de un lote tiene algún trámite que ya esté firmado, dice, primero tengo que, dice, si solicito, ven, si tiene trámites firmados, solicita, se eliminen primero estos trámites y luego elimino el lote. Es una posibilidad, normalmente hasta ahora no hemos tenido esas consultas, pero bueno, es una tratencia de que si yo por algún error quiero eliminar este lote y ya tiene algún trámite firmado, primero tengo que entrar en la causa, sacarlo del lote y entonces ahí lo voy a poder eliminar. La otra opción que aparece, dijimos que era la lupa, es muy obvio, ¿no es cierto? Yo cliqueo ahí, entonces puedo visualizar cuáles son los trámites y quiénes son los firmantes. ¿Ven? ¿Qué me va a decir el número de causa, la carátula, la fecha y el estado, el tipo de trámite, la cantidad de firmas que ya tiene? Opa, se fue rápido. ¿No? A ver un segundito, acá que me está planteando, dice, si los botones para ejecutar alguna acción están deshabilitados, solo podrá acceder a los datos de la causa. Exacto, porque hay veces que algunos de los iconos estos no están habilitados, o sea que en este caso lo único que puedo hacer, cuando dice que están deshabilitados es porque aparece en tenue, ¿sí? Bueno, y hasta acá sería entonces, yo creo, vamos a entrar, vamos a ver que no se nos corte, opa, ahí está. Lo último que nos quedaría para ver del tema de los lotes es si lo quiero imprimir. Hay organismos, uno solo, que bueno, en un momento decía, hasta que uno se acostumbre, bueno, no pueden imprimir como PDF y armar una carpeta, si el día y mañana ustedes quieren algún tipo de control, pero realmente, para buscar una causa y saber si perteneció o no a un lote, ustedes van a ver ahora, cuando yo les muestre, que una de las columnas que se ha agregado es la L de lote, con lo cual ya me da la pauta de qué manera fue firmado. Si lo quiero imprimir en PDF, tanto como para tener un control, un registro, lo que fuere, puedo hacerlo en forma ascendente y descendente, por número de causa, carácter, los mismos ítems que yo visualizo cuando hago la consulta, después me permite hacer el listado. Bueno, vamos a armar ahora, a ver si tengo suerte, acá, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto. Acá entonces yo tengo ya armado, empecé a armar, ¿no? Este es un Augusta, vamos a poner esto acá, no, lo voy a minimizar, ahí está. Bueno, ¿cómo dijimos que se arma el lote? Entramos en Augusta, vamos por acá a tareas masivas, firma por lotes, ¿sí? Fíjense entonces lo que aparece, lo que comentamos, es bien, bien sencillo de manejar este. Tengo los notes con número, un comentario, porque si están todos dentro de una misma base, por ejemplo, los laborales o los civiles, va enumerando los lotes en forma secuencial, o sea, por ello puedo llegar a tener en mi organismo el 1 y el otro civil 2 el 3 o el penal 4, depende en qué base de datos está, no necesariamente los números de los lotes son correlativos. si fuera un organismo que está solo y es un solo juzgado de paz, efectivamente le va a pasar eso, ¿sí? De que los va a tener en forma correlativa. Lo que tenemos acá al costado es, o sea, hay que visualizarlo y mirarlo atentamente porque puede ser que haya elementos que no estén firmados, entonces acá me dice que eran 2 de 2, 9 documentos que han sido firmados, los 9, o sea, me trae el historial de los movimientos que yo tengo. Puedo entonces decir que ahora quiero ver para armar un nuevo lote solo aquellos que estén, vamos a poner por ejemplo, del 1 de septiembre. Voy a armar uno, ¿ven? Y entonces ahora digo, bueno, a partir del 17 de septiembre vamos a poner que sea la fecha que quiero elegir para no, pero puedo cambiar la fecha, ¿no es cierto? pero 17 lo pongo porque ya tengo ahí varios escritos preparados como para que puedan visualizarlo. Con el signo más le pido al sistema y ahí me trae todo lo que están preparados, ven que está la firma, pertenece a las distintas causas, tengo este otro en la firma, tengo resolución, entonces yo puedo elegir a ver cuáles son los, vamos a elegir al azar porque entiendo que estos pueden ser firmados por un solo usuario, un solo funcionario. Si quiero, por ejemplo, estoy acá posicionada, datos de la causa, me trae la causa. Puedo ver el trámite, ejercer el control, eso vuelvo a insistir, cada uno tendrá, cada organismo tendrá que planificar cómo lo va a hacer y una vez que los tengo, pongo confirmar selección. Acá entonces que me dice la cantidad que yo elegí, visualizo y digo, bueno, y ahora voy a elegir a ver quiénes tienen que firmar. en este caso tengo tres funcionarios, yo voy a poner a Torres, por ejemplo, porque ya preparé para que no sea siempre yo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que entonces yo ya ahora... miren, no creé la descripción. Bueno, qué bonito. Entonces, este, firma Torres, resoluciones y acuerdos del día. Cada uno pondrá lo que sea necesario. Con esto, yo ya he creado el lote. Y ahora entonces vamos a ir a la segunda etapa. Puedo crear otro lote, vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear otro. ¿Para quién? Para, vamos a poner así, varios. Confirmar selección, pero en este caso voy a poner para habitante. Otra vez la descripción. hoy es 17 de septiembre 2021, puedo poner urgente, no sé. Cada uno lo acomoda. Puedo ver los datos de la causa, no se olviden. Si tengo alguna duda, puedo editar y voy a hacer algo que hoy estoy viendo con una compañera de ustedes. Abro y fíjense, acá, quizás algunos ya lo conocen, no sé, pero yo con este simbolito voy al siguiente. Si tengo alguna duda, el sistema me abre el siguiente trámite. Si yo quiero ver qué está respondiendo, cómo es la historia del proceso, no necesito entrar con este, adelante o hacia atrás, me va llevando al sistema solo. ¿Sí? Si quiero ver uno de los primeros, al primero, al último, y si no, en este caso, al primero que estaba viendo. ¿Está? No sé si alguno no conocía eso, eso fue una novedad para alguien hoy. Este, bueno, cierro acá, cierro acá y me vuelve entonces a mi famoso lote. Aceptar, y esta es la causa uno, vamos a buscar ahora, van a ver. Entonces, ya me quedo acá con una particularidad. Fíjense, acá están todos los lotes y hay uno que dice del día de hoy para torres. Van a ver ahora cuando firme qué es lo que pasa. Vengo desde acá, si yo ahora voy a causas por usuario, pongo la uno, que era una de las que formaban parte del lote, vengo acá y fíjense estas L que significa esto, que esto que está la firma va a pasar a firmado y en el lote. Vengo acá, cierro y entonces ahora vamos a ir a ver hasta acá alguna duda de cómo crear el lote, lo habían visto, lo han usado. no, es sencillo, la verdad que es re sencillo esto. Vamos a ver ahora dónde tenía esto, mi pantalla. Ahí está. Vamos a ir ahora a firmar que es más que sencillo este. Bueno, firma por lotes. Y acá volvemos a la primera famosa clase, que por eso lo dimos como primer tema. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la firma por lotes se va a comportar de una u otra manera según como yo tenga configurada las referencias? Por eso no se olviden de que si van a usar esta herramienta que nos brinda Augusta, tenemos que chequear previamente cómo tenemos configuradas las referencias. Cuando agregaron la firma por lote se agregó también esto y es que en notificaciones y presentaciones fíjense que dice que hay dos opciones por usuario al momento de firmar un trámite por lotes y esto es requete importante es establecer nueva fecha o mantener la fecha actual. ¿Qué significa? Que cuando el trámite firmado por más de un funcionario el último de los firmantes dará la nueva fecha al trámite eso hay que prestar atención cuando son dos o tres jueces porque si se devoran dos o tres días la fecha que le va a tomar es según como esté configurado las referencias y otra es que al momento de firmar la firma ágil me muestra el formulario yo ahora voy a ir a chequear a ver si tengo o no configurado el formulario porque en el momento de la firma ágil ven que aparece este cuadradito que está acá que dice opciones de firma masiva en el caso de ser posible aplicar los ajustes los siguientes opciones sobre el trámite a firmar y entonces puedo cambiarle si es público si es privado si es público sin texto o mantener el estado actual y a su vez puedo establecer una nueva fecha o mantener la fecha que tiene esto es ¿por qué lo recalco? porque la gente que lo está utilizando las consultas que nos hacen telefónicamente dice yo no toqué me cambió la fecha es por esto porque depende cómo tenga configurado el tema de las preferencias ¿sí? y acá dice desde el formulario podemos cambiar la visibilidad del trámite la fecha y permitir múltiples firmas del mismo certificado y bueno entonces ahí sí una vez que tenemos eso configurado arrancamos armamos el lote y vamos a la firma ágil la firma ágil es otra opción que está dentro del módulo este de firma digital vieron que tiene firma y notificación y acá firma ágil y otra atendencia que les voy a hacer es que nos pasó ha pasado y yo realmente tuve que entrar a la máquina y decirle muéstrame muéstrame qué están haciendo había entrado en firma y notificación no sé cómo accidentalmente pasó a firm ágil puso buscar y le trajo y empezó a firmar y no eran dentro de un lote así que atención con eso de no usar estas dos opciones como si fueran intercambiables porque no lo sugerimos ni lo recomendamos bueno cuando entramos acá firma ágil podemos buscar por fecha por número de causa por el estado esto es exactamente igual que firma y notificación pero acá le han agregado ingresar el nombre del lote entonces o yo puedo clickeo acá y me van a aparecer todos los lotes que tengo pautados con una particularidad que firma ágil me muestra solo lo que yo tengo o sea ahora quiero que vean después en el ejemplo supuestamente o sea los que firman dos sí me aparecen pero si yo pusiera un lote solo para torres cuando torres entre lo vas a ver visualizando él o sea yo veo los que están destinados para mi firma ¿sí? ven que acá dice solo podrá visualizarlos si está asignado como firmante bueno los que están firmados ya por el usuario se verán en color celeste otra cosa que le han agregado es que si yo me posiciono sobre esto puede ver si fuera por ejemplo para dos firmas ya me indica la cantidad de firmas que tiene dice al dejarlo quieto nos mostrará la ventana flotante o sea esta ventanita la llamamos ventana flotante donde me dice la cantidad de firmas que ya tiene eso es para que yo pueda visualizar y saber si ya digamos hay otro que ha firmado el mismo documento tercera particularidad de esto es que podemos visualizar el trámite ver los certificados válidos ¿no? o sea lo mismo que vemos en firma digital fíjense acá dice información adicional por ejemplo que es esta que está acá que serían las referencias ¿no? trámite adjunto trámite despachado donde veo detalles de las firmas me dice quienes han firmado a veces dicen estoy firmando a ciegas no o sea lo que hay que hacer es recorrer estos elementos de información que tiene por si tengo alguna duda y quiero decir bueno quiero firmar con tranquilidad por eso acá dice que se muestran los certificados válidos y en esta información adicional es dice con doble clic se accede hasta el texto o si tuviera un PDF o sea que está sumamente interrelacionado todo yo digo que han sacado esos compartimentos estancos que uno antes firmaba y sí firmaba y veía poco con esta firma ágil puedo recorrer toda la causa hasta verlo adjuntos bueno y ahí decíamos entonces que tenemos el lote que se indica en la columna y con el botón derecho en la última parte acá dice lotes del trámite me dicen todos los lotes que ha participado este trámite y fíjense acá que dice entonces consultar o imprimir bueno esto sería lo de lotes vamos a pasar ahora a la firma famosa ven ahora salió directo bueno vamos a ir a ver acá dijimos que teníamos que hicimos ya los lotes vamos a ir acá donde está el ícono de firma digital firma ágil estoy mirando si este es de prueba sí bueno esta es la primer pantalla que nos aparece vuelvo a insistir acá están las fechas yo puedo poner hasta la fecha anterior a ver si me quedó algo y vengo acá y busco el lote ven habitante tengo un urgente revisado firmar dos habitores vamos a elegir este buscar buscar bueno y acá me aparecen los que yo había seleccionado vuelvo a insistir puedo entro acá veo la causa o sea no necesariamente tengo que entrar pero bueno tengo la posibilidad de hacerlo veo los que están en el lote veo el trámite todo lo que ya recién les mostré podría firmar uno solo o dos o marcar todos y firmar todos si tengo alguna duda digo bueno este por las dudas no lo firmo una vez que lo marqué lo puedo sacar y una vez que hago esto firmar o seleccionar acuérdense que dejé una afuera acá me aparecen de torres vamos a aceptar bueno y ahora miren por favor porque esta es la gran novedad vamos a ver uno mire las preferencias bueno acá está pero el sistema ya me da una alerta dice no se puede ejecutar el comando firmar trámite el trámite fue enviado a un registro electrónico ahí está ¿qué significa esto? que si yo ese trámite ya está registrado para sentencia como sentencia o interlocutor o lo que fuere no lo puedo volver a firmar o sea hasta esa tranquilidad tengo pongo aceptar y ahora voy a ir a mirar entonces los lotes a ver qué pasaron qué pasó con esos lotes tarea masiva firma por lote dijimos que era nos vamos a cerrar por las dudas a ver que me abra de nuevo esto porque me parece que no actualizó voy acá tarea masiva firma por lotes y donde tengo ah no está bien me lo tomó como como firmado ya Fernández Natalia era ¿no? la carátula con la fecha vamos a aceptar y ahora vamos a ir a ver la causa si efectivamente está firmado causas por usuario dijimos que era Fernández ¿no? si el número 4 bueno acá me firmó lote ven acá está fíjense ustedes fíjense alerta acá como el firmante yo ya lo había firmado el 8 de septiembre se ve que algún ejemplo que ya habremos tomado y acá tengo otro del 17 de septiembre Juan Carlos Torres y me lo dejó con la fecha de hoy esto entonces tienen que prestar mucha atención ¿por qué? porque yo puedo incluir un digamos lo puse igual como ejemplo pero para que vean que se puede firmar dos veces su mismo despacho si es que corresponde y en este caso voy a ir a las referencias a ver ahora qué es lo que yo puse en consultas preferencias no referencias perdón en las preferencias acá qué es lo que tenía marcado establecer nueva fecha no es mantener fecha actual entonces la fecha como ya estaba firmado tampoco no me lo cambió vamos a poner nueva fecha y dice formulario de configuración mostrar formulario le voy a poner que sí que aplique para las próximas que hagamos vamos a ir a nuevamente acá cerramos esto vamos a hacer otro ejemplo ahora firma firma ágil vamos a poner alguno que diga acá no hay lote seleccionado voy a seleccionar el que dice este urgente le pongo buscar marcar todos a ver qué es lo que hace firmar y fíjense cómo me da la posibilidad de acuerdo que la vez anterior no me apareció este cartelito porque no estaba parametrizado de esa manera entonces yo acá puedo poner estableciendo nueva fecha del estado puedo permitir que el mismo firme más de uno si fuera si hiciera falta si los relacionados que los procese con lo cual solucionan un tema que es bastante notorio y es que lo que a veces están relacionados si está en privado no se actualiza entonces en esta situación yo le pongo que sí luego de firmar cerrar el trámite no podrá volver a firmarse bueno aceptar y en este caso busco más opciones voy a buscar firmarlo yo aceptar esto es lo que se llama firmaje si si yo ahora entro acá la causa no hacía falta que fuera del otro lado lo te autoriza si acá está no lo veía perdón funcionario firmante si con la fecha vuelvo para acá podemos ver otro a ver este 3 supónganse que fuera necesario quitar firma lo quito si hubo un error ahí lo dejé ¿se vio eso? o sea que si hay un digamos si yo quiero tener la certeza de que lo que firmé está bien que se firmó correctamente me sacó los datos ¿sí? y bueno después si quiero hago las modificaciones del trámite lo abro hago la corrección que corresponda lo cierro y después lo puedo volver a firmar o sea el hecho es que lo firme a través de un lote no significa firmar y acá vuelvo a firmar y acá puedo ponerlo entonces dejarlo como privado o lo que fuere si corresponde y acá sí lo digo no quiero que ya nadie más lo toque entonces pongo luego de firmar cerrar el toque la situación que nadie pueda firmar vengo acá y digo no tenía que firmarlo torres bueno y le digo fírmelo y ahí está y ahora ¿era este el que elegí? ¿cómo estoy hoy? acá está funcionario firmante ven que yo tenía un trámite firmado no me correspondía firmarlo a mí le saqué la firma y se lo paso al otro y el otro funcionario lo puede firmar ¿sí? bueno a ver ¿por dónde estamos? ahora sí si había alguien había una duda ahí una inquietud de esto no tiene mayor secreto Marisol ¿erás vos la que me preguntabas ayer lo de Marisol Moreno ¿erás vos la que me preguntabas lo de la firma por lotes? ¿no? no, no Betty no bueno alguien no, alguien de San Isidro no sé si estará ahora bueno con eso firma por lotes ya está no, no hay mucho más este más secreto de esto vamos a ver ahora algo que me quedó a mí la otra vez en una de las charlas que era un chico joven que me había preguntado si se podía firmar más recibir más de una vez una presentación ahora lo vamos a ver porque estuvimos haciendo pruebas yo una de mis compañeras de Mercedes creo que fue me llamó y me dijo mirá que ahora sí se permite entonces bueno hicimos las pruebas y me pasaron un powerpoint que lo vamos a ver para que no ofrezca duda honestamente digamos voy a ver a ver cuál es la tengo acá otra vez yo tengo un conflicto con esto vamos a hacer así mi pantalla a ver si está acá bien también es este no este primero cuando ingresa una notificación al organismo se acuerdan que lo vieron lo vimos el otro día y alguien preguntó un chico de penal que dijo que salía rechocho porque no tenía noción de que esto existía y que imprimían y después se escaneaban y demás bueno esto lo que hace es evitarme a mí tener que entrar en el portal y dice nueva notificación en el módulo de firma digital que en algunos casos no se ve pero tendrán que aparece solo con un triangulito chiquitito la particularidad es que tengo que ingresar acá con el domicilio electrónico personal que está bajando si fuera con solo lectura también no se puede visualizar ya lo hemos probado pero en el caso ese tampoco no queda hay que entrar igualmente para decir que ya está procesada al descargar esa notificación como procesada y se muestra en color rojo ingresando con la contraseña de acceso lectura al domicilio completo electrónico yo he hecho varias pruebas y bueno en algunos casos este cuando es solo lectura no lo no lo quita no lo da por resuelta a eso me refiero cuando podemos ver la notificación lo que hace el sistema lo que vimos el otro día nos lleva al portal de presentaciones y notificaciones electrónicas para poder generar un trámite esto es lo que vimos ya también elijo el trámite elijo si es aclaratoria lo que fuere ¿no? la condición de visibilidad y si quiero hacer alguna observación sobre eso y esto era lo que agregamos se puede tener en cuenta que una notificación se puede bajar más de una vez en caso que así sea se identificarán con el mismo código de notificación este código lo podemos encontrar en las referencias del trámite que es este código de notificación de notificación eso es lo que nos había quedado y les voy a mostrar ahora a ver si lo vemos desde acá ahí están lo están viendo venimos acá que en este caso no se ve clickeamos acá notificaciones voy a poner una fecha anterior para que me muestre algo porque creo que alguna tenía bueno no me da que ahora no tengo ninguna debo haberla bajado todas ah no perdón fíjense por qué no me trae ninguna porque dice incluir notificaciones procesadas ven ahí está yo sabía o sea esto corrobora lo que el otro día surgió en la charla y es que una misma que ya está procesada y todo veo la notificación fíjense que acá dice que es para la causa número 2 y sin embargo acá lo que el sistema hace es entrar en el portal me ahorra todo el trabajo de entrar y salir pero con la gran ventaja de que puedo generar este trámite y voy a poner la causa número no sé 6 cualquiera buscar puedo ver la causa fíjense que lo puso para para otra puedo acá poner avisar a quien lleva el trámite le puedo poner otra vez su vis urgente para que ustedes lo vean selecciono el estado de actuación a despacho ejemplo de varias veces ¿sí? y le vamos a poner reitera solicitud y acepto entonces en la causa número 6 cuando ya está bajado en la 2 si yo visualizo acá voy a la causa número 6 me sale el motivo urgente y quiero ver entonces la fecha de septiembre pero me lo tiene que haber bajado con la fecha que yo tenía antes o sea si bien me dice que a ver vamos a ver segunditos acá acá está abrir abrir no no era este era el de Benazzi a ver si es este de acá ahí está entonces entonces lo que puedo es no sé si se vio esto entonces vengo acá cliqueo acá notificaciones le pongo incluir las seleccionadas y ahora se me busca hoy me hablaban desde un penal me decía que por ahí puede serles útil para bajar una misma presentación en alguna algún tipo de incidencia bueno yo estoy relevando información para ver en qué casos lo aplican si Beatriz era yo la que te preguntaba el otro día perfecto si a nosotros nos pasa que a veces nos llega un oficio y donde nos piden cosas de dos o tres causas y era para eso por lo menos que yo lo preguntaba esta es una de las nuevas funciones que ha tenido adulta que a mí la verdad se me había pasado pensando de que no la notificación sobre todo porque al principio se ponía mucho hincapié de que había que tener cuidado con la causa porque no se podía bueno aparentemente no evidentemente lo han reestructurado entonces bueno a ver vamos a ver esta notificación del 10 de septiembre del 2021 y qué es lo que dice quiero leer ah es este el texto generó el trámite bueno y otra vez lo voy a poner en la causa 8 buscar pongo cualquier cosa en la de Allen eh cliqueo acá que dice seleccionar a quién no le voy a poner a los bisurgentes y voy a poner un nombre que sea bastante especial solicita no resolución del organismo propuesta de la delegación voy a poner a ver qué pasa se ha generado para identificar algo distinto tengo esto para acá bueno voy a minimizar así no ahora cierro y dijimos que la causa era la 8 estoy confundida trámites por usuario no causas por usuario lo voy a elegir acá ahí está fíjense que tiene el dato original propuesta de la delegación y con fecha 10 de septiembre y privado bueno esto acá no me lo muestra y ya eso lo hemos planteado porque en otros o sea ahora les voy a mostrar se acuerdan que el otro día yo me quedé con la duda acá a ver si puedo entrar acá esta es otra máquina ahí no se me haré tengo dos accesos remotos para poder mostrarle esto ¿no? vamos a ir por ejemplo causas por usuario voy a ponerla 3 civil y comercial número 3 para que vean porque el otro día yo me quedé mal evidentemente no podíamos visualizarlo porque estos son elementos que se han incorporado si yo cliqueo acá botón secundario historial de presentación me tiene que traer ¿por qué no me lo traen el otro Augusta? porque es uno que está todo como emparchado y esto la base la base que usa es una de testing y entonces evidentemente no me relaciona una base con la otra este sí está funcionando este es el nuestro particular de la delegación y fíjense que acá tiene que esto son cosas nuevas que han ido agregando y muchos a veces digamos bueno se pasan por alto pero acá yo tengo cómo estaba en elaboración pendiente y en qué momento fue recibida lo mismo que yo les quise mostrar el otro día para notificaciones botón secundario historial de la notificación ahora estamos bien ¿cómo que no es una notificación? ahí está elegí mal con el mouse la fecha de alta y la fecha en qué fue leído y por quiénes ¿no? lo mismo para cualquier presentación botón secundario historial de presentación y acá tengo o sea que en el momento yo ya tengo informe de esto lo mismo bueno desde ya lo sabrán estos íconos que están acá ¿no? me permite visualizar más claramente y si quiero ver por ejemplo más datos de la ¿no? con más detalle lo mismo con esto cliqueo acá y puedo llegar a hacer todo un PDF generar un PDF que es agregar marca de agua le vamos a poner nos vamos a hacer unos chicos porque si no va a demorar una barbaridad y no quiero suponiendo que yo necesitara con estos hacer un PDF generar PDF son todos cambios que se han ido incorporando y por eso se comenta porque a veces bueno vamos a dejarle la marca de agua excel hago así esto me permite después adjuntarlo y mandarlo en cualquier presentación creo ahora me tiene que bueno por ahí capaz que era muy largo no importa archivo le voy a poner guardar como lo guardo en cualquier lugar y después lo puedo adjuntar en cualquier presentación que yo necesite bueno hasta acá bueno lo guardo acá elegir otra carpeta lo que fuere esto ya es común saben que los PDF en herramientas lo comento porque también digamos yo hago hincapina aquellas cosas que muchos nos preguntan ¿no? rellenar y firmar ¿no? voy a firmar yo o sea los PDF también se pueden firmar ahí está lo primero que me pide es dónde va a ir el sello acá va acá va el texto si es que necesito poner algo y después lo firmo añadir firma olvídense de la letra y ahí va o lo que corresponda ¿no? desde ya bueno no sé si esto lo conocían lo mismo lo puedo guardar bueno vamos a cancelar ahora si no terminamos mal decía guardar los cambios sí bueno que lo guarde acá ahí está vamos a guardarlo en descargas guardar y después y después lo puedo obviamente adjuntar y reenviar bueno vamos a pasar ahora ¿cómo va? hasta acá ya está aclarado vamos a ver ahora el último tema que nos toca tratar hoy que es el registro quedaron para el final los temas más sencillos me parece por suerte para ustedes vamos a ver este voy a cambiar voy a cerrar porque esta es la otra máquina no quiero vamos a cerrar y vengo acá bueno ¿cómo es lo del acá? los registros electrónicos la primera aclaración que tenemos que hacer acá que sí o sí para que yo pueda registrar un trámite ya sea interlocutorio o sentencia o de honorario tiene que estar firmado no hay vuelta de hoja este si está la firma o nada no me va a permitir o sea sí o sí tiene que estar firmado con una particularidad una vez que se firmó no puedo sacarle firma no puedo borrarlo no puedo eliminarlo vieron que hoy accidentalmente yo elegí porque estoy eligiendo al azar para firmar un documento que como ya estaba registrado no me permite volver a firmarlo en un laboral llamaron hace pocos días que habían registrado uno y faltaba con un error accidental la firma de uno de los funcionarios es que no hay caso tendrán que hacer una una aclaratoria no hay forma de digamos es como un alab un sello lacrado se acabó no hay más el sistema numera automáticamente no lo ponen ustedes y la fecha queda con la fecha en que se registra ¿no? o sea acá dice el trámite debe estar firmado digitalmente por algún funcionario del organismo esto también lo aclaro lo del organismo porque si tienen alguno que viene con firma en el momento de un juez subrogante tiene que como ser incorporado como si fuera miembro del organismo si no no puede firmar no puede firmar la numeración será automática no la elige el organismo viene ya en una base por eso hasta el día que no lo habilitaron y empezaron a alargar los números no se permitía que digamos si ustedes intentaban hacer un ejemplo no se los permitía y cada uno de esos registros tiene tres formas de prefijos RS para las sentencias NR para las regulaciones y RH para el registro de honorarios el sistema ustedes pueden después cuando veamos cómo se registra en forma masiva así en conjunto si prepararon previamente las registraciones pueden registrarlo todas en conjunto una tras de otra el sistema le va a separar numéricamente las que son de honorarios con una numeración las interlocutorias o registrables con otro y las sentencias en otro en el mismo momento que el profesional el juez secretario o auxiliar letrado firma digitalmente ahí mismo lo pueden registrar es una de las formas de trabajar la segunda forma es por eso digo cada organismo lo va a implementar de acuerdo a sus usos y costumbres pero puede ser que los que van despachando dejen ya preparado de acuerdo a la naturaleza del escrito confeccionan o preparan para que se pueda hacer la la registración y después algún otro funcionario que tiene firma los registra todos en forma conjunta y simultánea ahora lo vamos a ver eso en las preferencias del trámite se visualiza quien lo preparó por ejemplo si está Mariana preparándolo está despachando y ve que es un honorario puede dejarla preparado para que después algún funcionario lo firme y lo haga en conjunto las viejos vieron que antes tenían la obligación de alegarle número de registro polio fecha bueno todo eso hay que ir eliminándolo de los modelos y a posteriori después también aunque digamos si son sentencias en forma automática el sistema en la parte de referencias externas ya se los crea eso después a posteriori se van a eliminar pero por ahora tienen que eliminarlos manualmente yo preparo por ejemplo para que después el juez lo firme en el momento en que preparo va a caer mi nombre que es el que estoy preparando la registración pero a posteriori cuando el juez o el seretario firmen queda registrado con la firma del funcionario que tiene firma digital otra particularidad si un registro o sea no puedo tener un mismo despacho registrado dos veces con sentencia pero si puedo tener en un mismo registro sentencia y honorarios o sí o por ejemplo o sea no va a ser una sentencia una registración registrada puedo tener sí sentencia y honorarios o sea en un mismo despacho puedo tener dos registros si yo intentara otra vez sentencia con sentencia me da el sistema me da tiene error o sea que es imposible lo que sí tienen que seguir completando por ahora hasta que no haya cambio lo que le piden es sentido de la sentencia y eso ¿por qué? porque eso impacta directamente en las estadísticas lo mismo tipo de resolución ahí dice se tendría que completar para las estadísticas bueno lo que yo advertí que no se puede modificar nada y que los podemos por ahora se consultan las registraciones digamos lo tiene el organismo puede hacer los listados a futuro con la MEM se va a poder visualizar o con un no se sabe si será un sistema patrio se va a incorporar en la MEM para que pueda salir el número de registro correspondiente bueno acá decían estos tres escenarios posibles eso es lo que yo les comentaba de preparar la registración el que está despachando si es el que no va a firmar puede ya dejarla preparada después con todo ese segundo momento el que lo va a firmar digitalmente puede digamos incorporar el registro y ahí dice según cada organismo con la periodicidad que decida registrar yo lo que he relevado así en los comentarios es que muchos lo hacen digamos si ya saben que lo tienen que firmar ellos registra la persona que está firmando digo bien el que firma ya registra aparte de que haya algunas en conjunto entonces uno es preparar la registración antes de firmar la otra es firmar el trámite y registrar desde la misma causa o sea no en conjunto sino yo estoy en una causa específica hago un honorario digo bueno ya está firme lo firmo yo misma nadie lo tiene que modificar lo registro en el momento y el otro es firmar el trámite que tenía preparada la registración o firman todos y después se preparan todos depende cada uno ¿no? cada uno después cada organismo cada digo cada juzgado es un mundo así que mucho todo esto acá no hay una sola forma ni un solo método sino que mucho va a depender del organigrama interno del juzgado y quizás para esto sí digamos antes era una sola persona que tenía el libro que se acumulaba y empezaba a leer una tras de otra eso no es aconsejable ¿por qué? por las fechas porque acuérdense que la fecha que queda en el registro de sentencias interlocutorias o en horario es la fecha en que se pone el sello ¿cómo es preparar la registración? otra vez botón secundario del mouse del lado derecho van a ver que un ítem dice registros electrónicos ¿sí? y dice acá preparar registración no sé si se alcanza a ver disculpen pero pongo la boca van a notar cuando trabajen ahí que dice registrar está tenue terminar la registración preparada o ver la pieza cuando dicen preparar registración está en negrita si estuviera en este por ejemplo registrar tenue es porque no está firmado ven que acá dice la firma entonces al estar a la firma no me habilita a registrar cuando presiono la palabra es a registrar acá me va a aparecer en esta donde registro las tres opciones que tenemos acá bueno dice test porque son los nuestros en el de ustedes ya no va a decir test ustedes tienen que tomar en cuenta esto público y requiere confirmación no porque era para los organismos de la plata que eran digamos no está contemplado para el común para todos los organismos sino que las secretarías de sorteo no sé qué secretarías eran no recuerdo o sea que lo único que tenemos que tener en cuenta es esto de público dice acá todos son públicos con posibilidad de destinar la publicidad en la ventana siguiente en realidad digamos no sabemos bien por lo menos nosotros los capacitadores yo decía en qué casos habría que pensar que un registro no sea público pero bueno está pensado o está la posibilidad y requiere confirmación solo habilitada para los secretarios ah esta es ven las secretarías de corte ahí está discúlpenme no me acordaba el organismo o sea que estos no lo tienen que tocar punto bueno cuando tocamos entonces registro nos aparecen las opciones tenemos que elegir la que vamos ahora a registrar con la particularidad también de que donde dice prefijo tenemos que cliquear y elegir acuérdense que era de sentencias es RS RR son los registrables los resoluciones y RH son las de honorarios y colocamos acá sobre donde dice registrar atención con esto fíjense lo que dice acá que una vez que yo lo cambié de público privado ya no se puede modificar justamente hicimos una consulta de cuál es el sentido de esto de público privado pero bueno no sé si corresponde igual que los que no se pueden visualizar pero una vez que ustedes lo cambian no es como los trámites que se pueden cambiar eso sí nos advirtieron dice este cambio va a ser para la próxima versión bueno dice si necesito agregar otro registro vuelvo a preparar lo mismo ven RH en este caso tengo un registro electrónico de honorarios y sentencia en este caso registrado por si yo lo estoy preparando queda el dato del que digamos el oficial o quien fue el despachante que está preparando ese registro solo pueden registrar los que tengan firma digital o sea los funcionarios entiendo que es de auxiliar letrado para arriba ¿no? después de preparada la registración dice ahí a lo sumo si me doy cuenta detecté que es un error y quiero borrarlo ahí dice eliminar registración preparada puede ya se ha dado el caso de algunos que han puesto horarios cuando interlocutores por error clickearon mal una vez que está firmado no se puede cambiar ni modificar ni eliminar vuelvo a insistir con eso solo les queda hacer una aclaratoria no hay otra y dice y el trámite estará visible en el listado de registraciones que ahora vamos a ver cómo es una vez que sea firmado digitalmente bueno este es el más fácil es desde el mismo trámite fíjense yo acá tengo resolución registrable ¿sí? ya tiene que estar firmada por eso dice luego de firmar digitalmente botón secundario y van a ver que enseguida ahí aparece registrar no tenía mucho sentido preparar bueno puede ser algunos dicen preparo la registración después firman todo junto el firmar todo junto es como el otro de firma ágil cliqueo ahí elijo nuevamente la misma metodología estas dijimos que eran para las eleterías de corte no se toca y en ese caso entonces en forma inmediata al ser en la misma causa y el mismo trámite que estoy registrando ahí me pide por supuesto tengo que tener el token ¿no? con la firma me pide la clave y ya queda registrado ¿cómo detecto? porque en la parte inferior entre las referencias van a ver año del registro electrónico el código de barras la hora y la fecha del registro ¿sí? el número el tipo de registro con sus iniciales y bueno que es una registración pública en eso consiste el escenario 2 vamos a ver el 3 dice firmar el trámite y preparar la registración clickeo acá resolución registrable registro electrónico si por algún motivo quieren hacerla todos juntos ponen preparar registración ¿no? y una vez que dice desde la barra de menú de augusta en registros electrónicos podemos ingresar o sea perdón acá tengo que hacer una aclaración preparar registración cuando cliquemos acá vamos a ver la misma pantallita que vamos a tener que elegir qué tipo ¿sí? ponerle las iniciales y nos va a quedar preparado y en la parte inferior de la causa en las referencias externas ya nos va a quedar todos los datos nada más que todavía está sin la firma y sin el número la tercera o cuarta opción sería esto ya cuando yo ya tengo todo voy a en el ícono este en el menú de opción en la opción de este menú donde dice registro electrónico fíjense el segundo registraciones provisorias no va donde dice registraciones preparadas porque las provisiones esas eran para la Secretaría de Corte nosotros tenemos que optar acá donde dice registraciones preparadas ¿qué va a ser ahí? todos los que estuvieron preparando las registraciones me van a aparecer acá podemos buscar por un rango de fechas y ordenar las columnas estas columnas ahora las vamos a ver todas se pueden ordenar por fecha por título por trámite ¿sí? podemos ver la causa ver el texto podemos eliminarlo y podemos registrar si las marcamos las van a registrar todas tal cual como registramos la firma hacíamos la firma ágil que se procede uno después de la otra en acto seguido bueno lo que recién les comentaba desde esta ventana nosotros podemos seleccionar un trámite podemos ver la causa si hay alguna duda la particularidad yo creo que ustedes ya lo tienen que estar vivenciando de estas nuevas incorporaciones que se han hecho a gusta es que digamos desde un misma pantalla yo me voy digamos ingresando a la causa al trámite al estado al estado o sea no como antes que uno tenía que salir volver a clickear ir a datos de la causa y buscar o sea se ha agilizado muchísimo entonces podemos marcar uno más para registrar en forma masiva esa es la particularidad y acá fíjense está bien aclarado en la parte inferior de datos del trámite me quedan todas las referencias bueno que yo ya se las mencioné vuelvo a insistir con lo de las fechas si yo tengo un despacho que fue hecho el día primero pero lo registro hoy el registro sí o sí me va a quedar con la fecha en que yo puse registrar no hay vuelta de hoja y un comentario más es que en el escrito en la parte última va a quedar dice registrado resoluciones la fecha la hora el número y quién fue el firmante o sea que ya en el mismo escrito en el mismo trámite sea sentencia interlocutor honorario lo que fuere si ustedes se fijan en la última parte ya tiene consignado los datos pertinentes acá está si se produce un error normalmente abrirá puede ser que no tenga nos pasó mire les voy a contar había una causa de casualidad era como si le dijera Mac and el ampersand Jiménez no importa no le permitía al usuario hasta que detectamos que era tuvo que abrir la carátula cambiarle ese símbolo y bueno ya hemos notificado de que son ese tipo de errores o que hubiera algo en el certificado o alguna otra situación que ustedes tendrán que analizar en el momento si hubiera algún error se los advierte y entonces ahora vamos a ver a la consulta de los registros que sería la última etapa desde registros electrónicos consultamos el registro tenemos que por supuesto también elegir qué tipo de registro o qué listado queremos ver si según sentencia interlocutoria podemos buscar por fecha filtrar por causas también ordenar por las columnas ahora lo vamos a ver ingresar a la causa imprimir o ver el texto del trámite una vez que está registrado no se puede modificar ¿sí? bueno obtenemos el listado pudiéndolo imprimir o exportar a Excel PDF o Word un comentario a partir del momento en que se implementó esta acordada lo viejo que se hacía en los libros bueno sigue como ahí terminó y ahora empezó un nuevo registro electrónico que también se empezó a partir del número 1 o sea que este año vamos a tener 2.1 el manual y el electrónico y todos los años va a cambiar con el número 1 y el año o sea que pero no hace falta imprimir esto ¿no? o sea nos han consultado o por mí a mí me han consultado ¿tengo que seguir imprimiéndolo? no porque realmente si yo quiero hacerlo lo hago en el listado desde acá si alguno quisiera tener por algún motivo algo bueno que lo haga en PDF pero no con papel bueno nos muestra acá fíjense en los listados nos muestra la cantidad los filtros y las fechas que hemos aplicado y la fecha y la hora de generación del listado lo podemos pasar a PDF a Word o a Excel ustedes verán si hace falta ¿no? y esto es lo que vemos número de causa la caráctula el trámite o sea un listado típico el código de acceso eso sí y esto es otro ítem las referencias en los modelos esto es lo que les pedimos que se tienen que sacar porque ya no se usa más el tema es que si ustedes eligen sentencia el sistema de forma automática en las variables externas le crea esas referencias independientemente que no lo tengan acá puesto en el modelo lo que se está pidiendo es simplemente que lo saquen ¿por qué? porque si llegaran a imprimir los viejos salvo que le pongan hasta una fecha después les va a decir como que están en blanco estas referencias externas bueno y acá terminamos este este módulo el otro día yo le consulté que sería la última parte que me gustaría comentar el tema de la mesa de entrada virtual para visualizar porque es importante el tema de relacionar los trámites a ver si alguno quiere hacer un poco de comentario esperemos dos minutitos y largamos con el otro para no estar tan apabullado ¿tienen usuario de la MEB la consultan la usan como herramienta si atrean o dudo te veo súper activa muy proactiva cuando hablamos el otro día de los trámites relacionados ¿se acuerdan? o sea queremos hacer hincapié en esto ¿por qué? porque tanto les sirve a ustedes para el control de despacho como para digamos el que está consultando a través de la mesa de entrada virtual poder visualizar eso que nosotros le hacemos referencia así que voy a ver si acá venimos a esta ahora no sé dónde estoy si se me fue otra vez se me bloqueó vamos a entrar un segundito si es que podemos vamos a entrar acá el uso el uso de la mesa de entrada virtual se ha incrementado un 100% fíjense ahora cómo tenemos turno juba todo a ver vamos a entrar acá mesa de entrada virtual bueno los que no tienen usuario pueden poner acá vamos a hacerlo un segundito usuario nuevo les voy a mostrar completan sus datos se crean su propio nombre de usuario por ejemplo muchos organismos crean su usuario sobre todo los penales para poder después pedir autorización para las consultas ¿no? en los organismos que no están publicados en la MED ahí había alguna consulta o un alguno que ponemos nombre por ejemplo juzgado penal vamos a poner así aunque sea para que ustedes vean ustedes pueden cargar un organismo como usuario para después pedirle a los que no tienen publicación en la MED para que los habiliten para la consulta ¿sí? se cargan acá y después hacen la solicitud ahora les voy a mostrar ponemos la clave una particularidad que tienen que dejar para todos los departamentos no para poner cuando se cargan después para usuarios para que los habiliten todos los departamentos ah que bien ¿por qué? no a ver no puede ser salvo que no esté andando a la mesa de entrada virtual no puede ser a ver la clave sí señora tenía una mayúscula bueno ¿qué es lo que vemos acá? para los que no han trabajado la mesa de entrada virtual por ejemplo justicia de paz una recomendación chiquita para la justicia de paz como hay muchas causas que no se habilitan por las de familia acá hicimos un año este una depuración como diciéndole al organismo que entrara que ingresara en justicia de paz y tomamos uno cualquiera de azul lo que es bueno y buscamos por carátula y ponemos por ejemplo divorcio entonces ¿qué pasa? miren todo esto no debería aparecer en la mesa de entrada virtual estos son los tips o las cositas que queremos utilizar en el uso esto les habilita sacar listados ¿por qué? porque estas causas no deberían verse tomamos uno cualquiera no quiero molestar a ninguno vamos a agarrar uno de sanicero así me agarro con ellos a ver a ver este cómo anda no importa a ver si tiene el boncio no, bien ay, no si miren la cantidad que tiene bueno esto es una manera por ejemplo de hacer un uso usar la mesa en traslectual como una herramienta ¿no? todo eso yo tengo que después agarrar en el juzgado ir chequeando para que ponerle que requiere autorización para la MED ese es uno de los problemas más comunes que tenemos con los juzgados de paz ¿no? hay que verificar eso vamos a entrar ahora fíjense acá donde dice alta solicitud de autorización de la MED si ustedes quieren como por ejemplo penal o familia pedir autorización en otro organismo tienen que venir acá esta opción es solicitante de consulta irrestricta por parte de los organismos vieron que dijimos que para consultar uno puede pedir a través de un oficio electrónico autorización en una causa de una causa determinada y entonces sobre todo para penales y familia y los de justicia de paz que no tienen que tienen causas de familia tienen que hacerlo específicamente a través de una presentación electrónica en la causa los organismos se los habilita en forma genérica por ejemplo la justicia de las defensorías o las fiscalías a veces le piden autorización a los organismos que no se publican en la MED y lo hacen a través de esta herramienta ¿no? entonces selecciona lo que sí bueno yo no lo voy a hacer ahora en este momento ¿por qué? porque digamos pero podría pedir por ejemplo para la matanza acepto y ahí entonces tengo que completar la solicitud esta solicitud le llega al juzgado y en cada juzgado hay una persona que es el responsable de administrar la MED el juzgado decidirá si lo da en forma genérica a todos o solicita que sea individual eso no lo no lo manejamos nosotros eso es digamos no es obligatorio tengo entendido bueno eso es para la solicitud de actualización a la MED esto también tiene por ejemplo bueno no creo que sea el caso de ustedes pero para los profesionales lo usan mucho que es organizar cuando tienen búsquedas muy continuas lo que se llama un set de búsquedas entonces lo denomino no sé familia de tal lado o civiles San Isidro y entonces te voy cargando ahí en ese set de búsquedas todas las causas que me pertenecen pero eso bueno podría darse el caso no sé de algún organismo de algún correccional que quiera hacer algún tipo de seguimiento de la causa y pueda necesitar armar su set de búsqueda vamos a buscar ahora consulta organismos esto es lo que ha llegado como nuevo para todos los juzgados ¿no es cierto? debe haber seguramente alguien en el juzgado que entiendo que lo están usando ¿no es cierto? aunque sea así bueno se usa a través de esta opción de esta opción están todos como tan contentos con esto bueno quería mostrarles si a ver esperen un segundito voy a buscar donde está otra desconectación o cambiar de jurisdicción vamos a hacer este San Isidro para ven tengo para fuero familia y fuero penal esto están aparte pero vamos a hacer así voy a tomar una causa cualquiera a ver el 9 que tal nos va si pongo divorcio me va a salir y se ven todo un choque por eso a ver buscar bueno no me lo toma por carácter bueno buscamos uno cualquiera Jiménez tiene que haber sí señor y voy a buscar este bueno alguno que sea más actualizado no tenemos muy actualizados esto ve yo acá me había hecho acá está esta que la buscar fíjense acá está la fecha y la hora sí cédula del profesional está todo bien este que quedó acá y vamos a ver por ejemplo fíjense ahora agregaron siguiente y anterior tiene todo lo que es en la referencia que antes no se cargaban sí pero aparte también tiene si está relacionado con uno o con otro en este caso aparentemente no lo está pero puedo ver el siguiente tengo también las referencias tengo el texto del proveído este es un choque por eso pongo porque no compromete aparte es pública así que no pasa nada ¿cuál es el sentido de esto? yo puedo volver acá volver a la causa volver al expediente fíjense entonces lo importante que es porque se publican todo es fecha del escrito firmado por quien el número de presentación electrónica bueno hoy terminamos retemprano en este caso realmente está muy bien trabajado porque bueno yo digamos a través de las de las voces de los trámites no tiene todo despacho simple por suerte traslado contesta o sea está muy bien este armado y acá nuevamente voy al siguiente y al anterior lo mismo que ustedes hacen desde las este pero me llama la atención porque en algunos después en todo caso lo voy a visualizar con más detalle en algunos tiene trámite despachado que en este caso no los veo entonces al cliquear en esa opción fíjense yo acá no tengo más remedio que entrar ir uno hacia adelante y hacia atrás si dijera trámite despachado como una referencia a ver miremoslo no lo tenemos vemos ver adjunto desde ya se puede visualizar todo lo que ustedes ven en augusta se visualiza acá pero aparte si tuviera el ítem ese trámite despachado cliqueo y me aparece eso era lo que tenía que haber buscado con anterioridad bueno tenía uno y se me fue bueno a ver este vamos a ver si quedó alguna alguna inquietud de lo que vimos hoy algunos están ya registrando vamos a empezar por ahí queremos habilitar habiliten el y no tienen dificultades tuvieron alguna inconveniente algo nosotros ya estamos haciendo lo único Beatriz cuando vos vas a las registraciones preparadas y ves todo el listado de sentencias o resoluciones para registrar no hay modo de seleccionar todo tenés que ir una por una cliqueando bueno eso vos sabés que uno de los temas que yo les contaba el otro día que en función de los requerimientos que nos van haciendo los mismos usuarios después se plantea así como en firma ágil vos tenés para sacar todo acá en que eso no se los mostré en registro registraciones preparadas ven buscar bueno en este caso no tengo vamos a no les mostré entonces vamos a hacerlo acá fíjense en reciente puedo buscar acá dijimos que una de las maneras era estoy en el que corresponde si va a ser prueba comprensional va a ver si me meto en otro lado por ejemplo este que está firmado propuesta de la delegación suponiendo que esta tuviera que registrar un botón secundario registros electrónicos bueno dijimos que una de las maneras era esta directamente un registro acá no tengo problema porque esta es la base de este suponiendo que fuera una sentencia clic ok pues acá esto ya lo vimos si ustedes ya aparte veo que lo están usando registrar firmo le pone hasta ya ve ven bueno y cuando vamos a ver preparar una voy a preparar una para dejarlo preparar presentación para registro vamos a hacer en uno mismo sentencia selecciono y a este mismo le voy a hacer honorarios preparar registración hay otra si yo quisiera por ejemplo preparar registración y volver a poner sentencia vamos a ver que me dice si es cierto que me lo preparó no puede ser a ver ya está no sé si en toda esta no puedo o sea yo dijo no puede ser si yo sabía que no daba entonces tengo que usar honorarios registro honorarios y ahí es bueno si ahora ya por lo menos algo tengo registros electrónicos vos decías consulto registro este sería el listado contigo se entera se entera se entera buscar acá me darían todas las que están ven no porque se presenta tengo el número de registro la fecha el número de causa está todo y el planteo que vos me haces es sacar registros electrónicos registraciones preparadas buscar tengo estas dos no tengo que marcar una por una es cierto es cierto bueno pero se puede se puede pedir registrar registrar así tenga uno varias ya está bueno eso no nos quedó esa era la esa era la consulta no sé no tenés que ir una por una una por una pero lo voy a anotar para tener todas a ver acá hay una manita a ver Pablo dale hola ¿dónde estás? consulta ¿cuándo nos aconsejás vos nosotros tenemos mucho lío con el tema de la radicación la radicación abierta y la radicación cerrada ¿me escuchaste? sí sí mira no sé cómo nos aconsejás vos sobre todo cuando el expediente se va a la cámara soy un jugador civil de Pergamino ¿qué nos aconsejás? acá acá nos pasa esto si está dentro de la misma base de datos no hay no hay inconveniente ahora si están en distintas bases o en distintas ahí sí tenemos a veces les sugerimos les sugerimos que la hagan cerrada pero también este digamos si están dentro de la misma base normalmente no hay problema lo que sí tienen que verificar mucho es el tema de que no estén privados los trámites porque si no no los ven ¿vos dónde estás? se me dijiste en Pergamino Pergamino mirá yo te diría ahí tienen en Pergamino está Eduardo en Pergamino es un capo hace años más bien preguntar a él que te sugiera porque él es el que puede identificar yo lo que sí les voy a decir una cosa así como le dije el otro día en un curso voluntario forzoso usen el número de receptor por favor y pónganlo donde corresponde en la tercera solapita de causas porque yo he visto el número 899.998 distorsiona mucho todo eso use el número de receptor tanto en el número interno como en donde está la solapa de receptoría se van a evitar dolores de cabeza por lo menos la experiencia que yo tengo es esa es como que van y otra cosa también que trae mucho 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 inconveniente que por eso ahora lo cambiaron es las radicaciones cuando son abiertas el tema es que después si vos no las cerrás cuando te la devuelve abrís radicaciones y ves todos los campos de el hasta en blanco ese es otro problema si vos me preguntás más que haberte cerrado es decir verifiquen controlen mucho el tema del módulo ¿saben a cuál me refiero? a este de acá cuando vienen acá a radicaciones ¿sí? que ponen bajar bueno acá en este momento no tengo acá pero acá antes decía todas y nadie lo miraba ahora ahora lo han lo han separado para que se puedan ver los organismos yo no tengo en este no tengo ¿me explico? no sé si porque si yo voy a una causa esto sí te lo voy a mostrar no va a ser el caso nuestro pero si yo entro en una causa por usuario yo siempre le digo consulten el el monitor el televisor se ríe bueno es una manera para que resulte un poco más ameno fíjense donde tienen que chequear mucho cuando tienen problemas es acá en este caso bueno tengo una sola radicación pero a veces nos pasa yo he tenido causas de penal que los hemos seguido como una semana estaban hasta la parte de acá de abajo de lugares que iban en competencia acá pasaba a a correccional de correccional y qué pasa el hasta estaba todo en blanco qué significa como que los dos todos los organismos que están en blanco tienen competencia sobre la causa y eso no es así o sea puede ser que vos en un momento determinado se lo pasás a cámara si es con efecto suspensivo cerrada claro yo diría cerrada claro porque muchas veces a mí cuál era el problema es que la mandábamos ahí nos seguían presentando escritos y la causa estaba en cámara no escuchás y por ahí se nos pasaba y proveíamos escritos de causa en cámara en cambio si lo mandás cerrada no teníamos ese problema pero bueno igual no quita que si te lo mandan cerrada y se lo mandan a vos a veces llega igual la presentación acá me dice Andrea que así pero si si no llegar llega pero al tener la realizada en cámara no si te da la causa no te aparece tenés que entrar por el control de despacho claro bueno por lo que veo están usando control de despacho está bien claro no yo digamos ya ustedes por lo que veo el nivel que tienen es de años de uso y están aplicándole muchas o sea lo del control de despacho es fundamental el asignar este quien está haciendo el trámite y actualizarlo actualizarlo ahora se actualiza automático lo tenía fulano y en cuanto yo abro lo tengo pero la causa también es importante tenerlo el uso de la agenda y de los avisos depurar eso porque si no llega un momento que uno entra ve tanta cantidad de avisos que nadie le presta atención porque es como que marea entonces cuanto más ya me hacen que sí bueno sí o sea ya ustedes saben se te escucha un poco se te escucha medio ¿ustedes se escuchan bien? ah por eso tenemos funcionarios que ya funcionarios o golpeados de jugadores que ya no están más pero nos siguen figurando a nosotros entonces como que lleva la causa tenemos que te diga ¿a quién pedimos para que lo den de baja? miren alta baja y modificación yo le le hablo por acá por San Isidro sí o sí oficio electrónico a la delegación y nosotros le elevamos a la plata no hay vuestra alta baja y modificación no hay otra y pedirle por lo menos que lo saquen de la lista para que no reciban más presentaciones o notificaciones es más sugerimos que en el caso por ejemplo de una persona o que se está por jubilar o que está entre que antes previo a eso ingrese por eso es tan útil por eso es tan útil esto que tenemos acá adelante ¿no? cuando ponemos este las presentaciones pendientes y que se revise de vez en cuando hay cosas ahora que no se pueden omitir si se está por jubilar sí o sí tiene que revisar y no le tiene que quedar nada y enseguida pedir informar y pedir la baja pedir la baja a mí se me escucha así porque a ellos le escuchaban muy ¿ustedes se escuchan bien? Sí, se escucha bien en realidad Marisol pregunta Beatriz me quedo algo pendiente respecto del SIM el vínculo de la angustia con el SIM de la clase pasada pero tenés razón yo lo había preparado acá te lo muestro a ver espera y tengo un el problema que tenemos en el tribunal puntualmente es que están llegando causas me refiero con IPP íntegramente digitales y nosotros no vemos exactamente lo mismo que ve el ministerio público digamos no vemos actos de procedimientos no vemos testimoniales y no sé si pasa en el departamento judicial Dolores o si a alguien más le sucede esto entonces cuando por ejemplo abrevian que el juez tiene que resolver con lo que está mirando en el SIM hay piezas que le faltan yo te puedo comentar esto que tenía por acá preparado instructivo Augusta SIM que en todo caso bueno no estaba dentro de la temática pero tampoco no me digamos si después quieren no sé me dicen o me mandan a pedir yo lo que les voy a pedir hubo una o dos personas que mandaron que me pongan el dato del capacitador o quién es porque así también se lo por una cuestión de cómo están ellos ahí para digamos este mandarles todo el material ¿no? hay una algo que es este vos decís que no pueden entrar en Augusta acá tengo el instructivo que se los pongo entramos vemos vemos algunos trámites pero no vemos todo y esta situación la he confrontado con secretarias de la fiscalía que vamos uno a uno y ellos ven cosas que nosotros no a través del botón del zinc que está abajo a la izquierda este de acá ese exacto bueno yo lo que te puedo ahora vos llegás digamos cuando entrás ahí ves la causa entrás y después ves la causa te ves a ver hacemos eso previamente y vemos traer porque nos ha pasado es muy común de que no no los vinculan no están vinculados y entonces no se ve no, no, eso se ve y con las últimas modificaciones vemos algunos adjuntos o sea que eso es lo que vos me estás planteando es más un problema de teams de sim que de de ustedes porque ustedes la causa entran sí mira yo sé que sim que te digo honestamente es el que digamos últimamente menos manejo hay digamos otro capacitador que se dedica exclusivamente a sim sé que también está en todo el tema este de los permisos que ellos tienen podría ser que esté en público o privado no sé habría que ver eso lo he consultado y me dijeron que están todos en público que no pueden diferenciar el organismo del otro para poner público o privado le he tratado de buscar por todas partes o sea así en forma general pueden ser y mira no te digo que con el registro no podíamos encontrar dos capacitadores el procedimiento y era que tenía un ampersand en la caráctula y por eso le salía la cruz y la otra persona decía tengo otros que registrar a veces hay situaciones que nosotros lo que hacemos normalmente y yo te sugeriría ¿quién está de capacitador? después lo hablamos Natalia Ferrer Augusto es el jefe Raúl yo no hablo con Natalia porque esas cosas es como que a veces mirá si te dijera con una erradicación vuelvo a insistir que tenía como cuatro o cinco espacios en blanco y tuvimos que ir organismo por organismo cerrándola dos tenía dos erradicaciones a veces hay cosas increíbles que vos decís no puede ser el sistema está funcionando pero si uno a veces cuando hay qué sé yo por ejemplo fíjate acá los trámites capaz que les falta algún dato de ustedes que no está bien relacionado porque acá vos ves ver texto y tenés claro más de ahí no te puedo decir y nos pasa de muchos trámites que dicen no tiene texto adjunto ajá bueno eso también a veces a veces puede pasar que cuando no tiene texto adjunto en la MEP nosotros lo que les pedimos a los usuarios es que entren de nuevo en el registro hagan como que hacen una modificación no aunque sea un punto una coma y lo vuelvan a cerrar ¿por qué es eso? porque ¿cómo trabaja el sistema? yo digo que para la captura de la mesa de entrada virtual hay un denaro maldito que agarra todas las causas y dice tuvo modificación la publico ¿es de familia? no la publico ¿tiene MEP autorizado? lo publico selecciona entonces ¿qué pasa? si hay por un accidente no sé por algún entre comillas fallo tecnológico se saltea uno de esos la siguiente vez cuando encuentre que ese registro fue modificado por ahí lo vuelve a tomar nos ha pasado muchas veces lo mismo por ejemplo si ustedes ahora dicen entra un auxiliar letrado nuevo que va a firmar saca su firma digital intenta registrar y no registra eso es porque tiene que previamente entrar en el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas ténganlo muy presente pero ¿cómo? ¿por qué? y bueno porque hay todo un enlace una interrelación lo que yo les decía el otro día de que Augusto está interrelacionado no solo con funciones internas de nosotros sino hacia afuera entonces el registro que está controlado digamos monitoreado monitoreado es una forma digamos todos son bases de datos seguras que existen allá en la plata entonces ¿qué pasa? si yo no entré primero al portal no me habilita a registrar y bueno así es la cosa bueno no sé si les ha les debe quedar mucho yo antes de cerrar esto creo que en ningún momento agradecimos tanto a la subsecretaría como al instituto de estudios judiciales que da esta posibilidad de intercambiar espero que les haya resultado provechosa pero igual me da la sensación de que digamos son usuarios que están muy muy bien habilitados así que bueno a seguir adelante cualquier cosa a través de los de los delegados de los capacitadores nos podemos intercambiar este material y cosas ¿está? vamos a dejar acá bueno no sé si alguien quiere decir algo tenía un manito acá Andrea está Patricia y Andrea bueno a ver si los habilitamos porque yo no me di cuenta de mirar está se tiene que desmutear Peti ¿te puedo preguntar algo? soy Patricia de San Isidro ¿qué tal Patricia? sí bien explicaste cuando empezamos los de la firma de los PDF sí yo no sabía que se podía trinquear todos juntos en una causa para poder cuando armamos un incidente por ejemplo tengo que tener la firma en el PDF pero no me lo permite puede ser que no tenga instalado en mi computadora no me aparece la misma pantalla que vos mostraste puede ser que no tenga instalado en mi computadora eso llama la delegación tiene que ser la versión 10C 10A una cosa así ya la tenemos bueno y ahí por el remoto les mostramos cómo se hace entonces me comunico la semana que viene para que me lo puedan mostrar bárbaro sí, sí, sí bueno hace pocos días no sé habían llevado una máquina no tenía instalado o tenía una versión más vieja miento hay que no, no, no vía remoto se hace la instalación bárbaro entonces la semana que viene me comunico gracias listo bueno agradecerle la presencia y la paciencia